André Guardado Cuchillardo ¡Adiós disparo! ¡Y gol! ¡Gol! ¡La siera! El cuadro portugués ahora con espacio por el costado El cruce que ya está esperando Cristiano ¡Gol! ¡Cruzo! Podrán haber perdido el partido pero no el espíritu de golpe Necesita que usar la pelota ¡Ahí está! ¡Ah! Se fue cerca el balón ¡El Cristiano Ronaldo! ¡Gol! Señores, qué poquito tiempo queda Y qué emocionante se ha puesto el partido Acá van a marcar ¡Un gol! Necesitan un gol ... Gracias.